Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Estos son Leonardo DiCaprio y Margot Robbie bailando. Espera, ¿esto es real? Pues no, es un deepfake. Es un vídeo creado con inteligencia artificial donde se coloca la cara de una persona, por ejemplo un famoso, en el cuerpo de otro. El resultado es tan preciso que en ocasiones cuesta detectar que no es real. Con herramientas de inteligencia artificial, este proceso es algo accesible para todo el mundo. Es por eso que Internet está lleno de este tipo de vídeos con la cara de famosos actores, cantantes, políticos o influencers. El deepfake es una especie de bulo hecho con imágenes. No soy Morgan Freeman. Y lo que ves no es real. Él es capaz de introducir cualquier cara en un vídeo o en una fotografía dentro de un cuerpo o de un contexto que no es el suyo. Se ha perfeccionado hasta extremos que ahora ya es prácticamente indetectable. Podemos hacer que cualquier persona hable cualquier idioma y el resultado es absolutamente sorprendente. El problema de esta nueva tecnología es cuando se deja de usar como un entretenimiento y pasa a ser una herramienta de manipulación o acoso. Hemos visto casos afectados de políticos también en los que se han empleado también estas técnicas de deepfake para manipular la imagen y que dé la sensación de que es otra persona la que está hablando y según el tipo de perfil y de personaje del que estamos hablando, las consecuencias pueden ser inimaginables. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, generaron imágenes del expresidente siendo arrestado mientras el mundo entero esperaba que realmente fuera arrestado. En ambos casos, las imágenes se volvieron virales y despertaron voces de alarma que advertían que este tipo de deepfakes pueden convertirse en armas peligrosas. Y es que son tan realistas que pueden llevar a generar desinformación con motivos políticos o ideológicos. Si se puede manipular una imagen, se puede hacer que alguien parezca que ha hecho algo que en realidad no ha hecho. Y eso puede poner en peligro a la democracia, evidentemente. El dato que más sorprende del uso de las deepfake es que el 96% del contenido de este tipo que circula en Internet es pornográfico y el 99% va dirigido contra las mujeres. Según el estudio State of Deepfakes 2023, entre 2022 y 2023 la cantidad de pornografía deepfake que se crea aumentó un 464%, llegando a 21.019 vídeos en 2023. Uno de los casos más sonados fue el de Taylor Swift. La cantante fue víctima de la difusión de vídeos de contenido sexual que habían sido creados con inteligencia artificial. Se utilizaron sus rasgos faciales para colocarlos en otros cuerpos de escenas pornográficas. La verdad es que tuvo muchísimo impacto porque tuvo mucha circulación a través de las plataformas sociales. Generó esas imágenes y luego las distribuyó por una red social. Además es un personaje conocido a nivel mundial, lo que hace que sea fácilmente identificable y localizable contenido. Este deepfake estuvo circulando por Telegram en un principio, pero acabó en Twitter, donde se compartió durante horas y el impacto que generó fue enorme. Twitter tiene muy poca estructura para parar estas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, como había estallado un auténtico escándalo con eso, enseguida intentaron cortarlo y lo consiguieron. En el momento que tengan noticia de que está circulando ese contenido, pueden implementar algunas acciones, como por ejemplo, ilimitar, borrar las búsquedas. Eso reduce radicalmente que otros usuarios pudiesen ver el vídeo. Desde Rosalía, la actriz Emma Watson, hasta la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han sido víctimas de este tipo de acoso provocado por los deepfake. Y aunque los casos más sonados sean de famosas, el 80% de este contenido pornográfico afecta a mujeres anónimas. En septiembre del año pasado, un grupo de madres de Badajoz denunció la difusión de imágenes pornográficas de sus hijas, que habían sido creadas con inteligencia artificial, por compañeros de clase de las niñas. Con una aplicación han cogido una foto suya y la han puesto como si estuviera desnuda. Fíjate hasta qué punto es accesible esta tecnología, que unos menores pueden acceder a ello. Es verdad que hay un mercado muy grande de consumo de contenidos pornográficos, pero sobre todo está el estigma también hacia que se distribuyan o se vean a las mujeres en determinadas escenas. Y por eso también se utiliza como un método de violencia directamente. Por lo tanto, estas herramientas de creación de imágenes falsas pueden ser una forma más de violencia contra las mujeres. Wait, wait a minute. En todos estos casos, el papel de las distintas plataformas y redes sociales es esencial. Todas ellas deben tener mecanismos que ayuden a detectar y frenar la difusión de este tipo de contenidos para reducir al máximo los daños que puedan causar. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de contenidos falsos, lógicamente aquí deben de actuar rápidamente las plataformas. No pueden contribuir a que su canal, su espacio, permita esta distribución de desinformación. Twitter lo que debería hacer es tener una política restrictiva como tenía antes de la llegada de Elon Musk. Al llegar Elon Musk, bueno, pues sacudió toda la estructura laboral de Twitter y una de las secciones que quedó más comprometida fue la de revisión de contenidos. Por ejemplo, Google es capaz de detectar este tipo de contenido con una misma inteligencia artificial y corta de raíz su distribución. Así pues, las plataformas se pueden beneficiar de este avance tecnológico para justamente implementar la inteligencia artificial y contribuir a que se detecten contenidos deepfake y bloquear su distribución. Aunque la responsabilidad no puede recaer solo en las plataformas o las redes sociales, ya que es necesaria la combinación de distintos factores. Por ejemplo, el papel de los gobiernos y la legislación. Este pasado mes de marzo, Europa votó definitivamente la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Es una ley que está muy enfocada a intentar prevenir los riesgos que ya tienen las inteligencias artificiales de salida. Hay quien dice dentro del mundo de las empresas que esto les va a frenar en innovación y que esto puede ir en detrimento del desarrollo de tecnología en Europa con inteligencia artificial, pero lo cierto es que también va a combatir muy de raíz todas estas cosas. Es verdad que estamos hablando de un entorno que evoluciona muy rápidamente. Es un contexto en el que no existen realmente barreras. Contenido se puede generar en otro país y que este comience a distribuirse y llegue a tener ese alcance mundial. En Estados Unidos ocurre algo muy distinto. Uno de los datos más interesantes es que la ley sobre inteligencia artificial que funciona allí ahora mismo ha sido un decreto que promulgó de forma directa el presidente Joe Biden. Después de ver la última película de Misión Imposible descubrió que una inteligencia artificial puede ser muy dañina. Cuando vio eso pensó, hay mucho potencial peligroso en la inteligencia artificial, voy a hacer un decreto para que se aplique de forma inmediata. Pues actuó simplemente por lo que vio en una película que tiene una política reactiva en lugar de proactiva. Yo diría que Europa es un faro para el mundo en estas cosas porque pone luz donde nadie ha llegado todavía. Pero no es oro todo lo que reluce. Esta normativa tardará dos años en implementarse. Mientras tanto, las deepfakes seguirán circulando y se seguirán creando nuevas herramientas de inteligencia artificial. Es verdad que si ponemos unas bases sólidas y sobre todo amplias que tengan muy en cuenta cuestiones como la ética y de algún modo la incorporen en esa legislación para tener ciertos criterios que se puedan manejar en distintos casos. Mientras estas normativas, si aplican en las plataformas, implementan nuevas formas para bloquear los contenidos deepfake, las víctimas de estas manipulaciones tienen otros mecanismos para denunciar. Existen leyes de protección de datos a las que se pueden acoger. Y si se trata de un caso de violencia de género, también se puede recurrir a la vía penal o civil. Probablemente la circulación puede ser que se haga más limitada en el sentido de que con normativas, la distribución pública pueda ser o se intente gestionar de mejor manera para que no se permitan determinados alcances, determinados impactos. Por lo tanto, los próximos años serán claves para controlar los riesgos de esta nueva tecnología. Las grandes empresas deberán implicarse en la necesidad de controlar la generación de contenidos falsos y las plataformas y las redes sociales deberán responsabilizarse de su distribución para ponerle freno. Gracias.